Quiero mandarle un saludo y una felicitación a la Unión Patriótica de Cuba por haber cumplido un año más desfundado, por haberse mantenido todos estos años unidos como un bloque y en nombre de todos los cubanos, hermano, quiero mandarle mi agradecimiento, mi respeto y mi admiración a José Daniel Ferrer, Carlos Amel Oliva, a Cata y a todos los hermanos del movimiento por lo que ustedes están haciendo en la calle, por su valentía, por ir a los barrios, a las casas, por preocuparse por la gente, hermano. Felicidades y nada, estamos conectados. ¡Viva Cuba Libre!